Hola que tal, como estan viciosos de mar, bueno si no esta oportunidad apertura de cristales de 6 estrellas espero algo bueno, un personaje top tío cabal, puede ser por favor, pero antes de empezar les quiero decir lo siguiente va a haber un sorteo a los 5.000 suscriptores, falta poco viciosos, suscríbete si eres nuevo, va a haber sorteo en directo muy bueno, falta poco nada más, tengo los mejores personajes, la semana 1 de la misión secundaria del mes de agosto como tener los premios, como derrotar a Quitsilver y a Galactus, va a conocer como Galán los mejores personajes de cada mes, apertura de cristales, ascendiendo a personajes de 6 estrellas a rango 3 probando sus habilidades, laberinto de leyenda al 100% y bueno ya sabes, suscríbete si eres nuevo para hacer el sorteo a los 5.000 suscriptores ahora si empecemos con la apertura tío cabal, así rápidamente si quieres que te haga apertura de cristales, solo me tienes que escribir en mis redes sociales que tal parte izquierda, instagram, discord, me escribes que ni con una apertura al toque contactamos y te hago una apertura épica, hace unos días hice una apertura y saque al personaje que él quería, el vicioso, así que bueno, vamos con todo que personaje me trae 6 estrellas, tío cabal, aunque sea un personaje nuevo, estoy contento me gustaría Hércules 6 estrellas, pero yo creo que el tío cabal no va a querer eso pero uno nuevo, ah, Capitana Britania, Misty Knight, Capitán de América de San Wilson Sauron, el sapito por ahí, Kraven, bueno bueno, vamos a ver que es ahorita me siento un poquito mal de la garganta, porque no he hecho video ayer estoy un poquito mal, pero espero mejorar para hacer más videos, ok y también voy a hacer directo, ok, pero estoy un poco mal, pero bueno voy a mejorar, espero que sí bueno, disculpen vamos, vamos, vamos con esta apertura, tío cabal, por favor vamos con esta apertura vamos, ahí es tío cabal, por favor, algo bueno un Warlock me encantaría estaría feliz, me gustaría rango 3 Dr. Doom también puede ser, me gustaría a ver, ¿quién me estoy buscando? ya tengo a Null, ok así que estoy contento, la verdad ahí lo aplicamos Arcángel puede ser, me encantaría rango 3, tengo para tuar a rango 3 a ojo, solo un poquito de falta de oro nada más y me sale Silver Centurio bueno, como defensor está bien no me enojo, está bien aceptable, vicioso aceptable este personaje es bueno entre los tecnológicos es un personaje intermedio entre los mejores personajes está intermedio, nada más eso diré pero bueno, está bien personaje nuevo no es lo que yo quería pero la verdad está bien, tío cabal no te voy a decir nada no me lo aplicaste a un personaje basura o un personaje basura me salió no, nada que ver bueno, sí contento con el Centurión de Plata o si no el Centurión yo le pongo ok entonces si quieres que te haga a partir de cristal la parte que está en mis redes sociales o mandame captura para reaccionar también no hay ningún problema y bueno, no nos vemos que personaje salió de 6 y 3 en la caja de comentarios ok nos vemos viciosos de Marvel vamos a ver vamos a ver